Vamos a irnos a Génesis 1 26 mire como el diablo como Dios se enfoca y el diablo desenfoca Entonces dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen Dios mismo está diciendo que nos hizo A su imagen igual que él conforme a nuestra semejanza dice que se parezcan a nosotros Y señore como nosotros sabemos señorear eso es lo que Dios dice imagen de Dios semejanza de Dios Con una gran capacidad de gobierno al diablo no le gustaba eso y dice Dios en el capítulo 2 verso 16 Otra vez dice Dios y mandó Jehová Dios al hombre diciendo de todo árbol del huerto podrás comer menos de uno Ve como está todo enfocado vea como el diablo desenfoca esto dice Satanás en el verso 4 Entonces la serpiente dijo a la mujer no moriréis y que es lo que había dicho Dios Que al probar el fruto iban a morir pero miren lo que dice Génesis 3 4 y 5 la parte B del verso 5 dice Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como él Wow dice Adán y Eva Que privilegio Vamos a ser Como Dios Estamos en el capítulo 3 verso 5 Y no es eso lo que había Dios dicho Dios en el capítulo 1 verso 26 Que éramos imagen suya y semejanza suya y aquí ya la culebra la serpiente le vende la idea a Adán y Eva De que no son como Dios y que hacen compran el producto Dice démelo si vamos a ser como Dios démelo Génesis capítulo 3 verso 1 esto sigue diciendo Satanás Ah con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto fue eso lo que dijo Dios No él dijo de todo pueden comer menos de uno La serpiente le dice ah con que Dios dijo que no pueden comer de los árboles Todo le da vuelta el diablo para qué para desenfocarte Y que tú comiences a creer que tú eres lo que él dice que eres Él llega a convencerte al grado que nadie te puede convencerte lo contrario El diablo llega al grado de hacerte creer las cosas que ya nadie tiene que decírtelas Porque tú dices ese soy yo Estás entendiendo Y ministerialmente el diablo nos arruina El objetivo de Satanás es desenfocarnos para que no logremos nuestro propósito Él quiere alejarnos de nuestro propósito lo más posible Un desenfocado ofende fácilmente a Dios Porque no le da crédito a Dios de las grandes cosas que él nos ha dado Si tenemos revelación y tenemos conocimiento Pero no enfocamos nuestra vida poniéndole orden Estamos en problemas O yo lo que le dije Podemos tener revelación de Dios Podemos tener conocimiento que Dios nos dé Pero no enfocamos nuestra vida No importa cuánta revelación Dios te dé No importa cuánto conocimiento Dios te dé Si no te enfocas eso no te va a servir de nada Entre más bendiciones Dios manda a mi vida Más orden y más estructura yo debo de tener ¿Quieres bendiciones grandes? Ponle orden a tu vida Ponle estructura a tu vida Estás organizando tu vida en base a aquello por lo que estás orando Porque nosotros somos buenos para orar Pero no nos gusta organizar nuestra vida en base a aquello por lo que estoy orando ¿Me estás entendiendo? Me estoy yendo muy profundo Si yo estoy orando por cosas grandes Pues entonces yo tengo que comenzar a organizarme para ese tipo de cosas Estás orando por esposo pero no estás lista para comportarte como esposa ¿Quieres comportarte como quinceañera? No funciona Y después se casan y dicen es que me dejó Es que me dejó o ella o él Ah es que querías comportarte como soltero cuando ya te habías comprometido Tienes que tener un enfoque de hacia dónde te diriges Ya no un enfoque de dónde he estado Si Dios te da dinero y eres alguien desenfocado vas a terminar en pobreza Y por eso la gente mejor concluye y dice no es que el evangelio es sufrido Y aquí tenemos que ser pobres No lo que me estás diciendo es que eras tan terco a seguir en la misma forma vieja Que no te pudiste educar cuando Dios te trajo bendiciones Y ahora despilfarras todo y gastas todo Necesitamos tener un plan para nuestro dinero Un enfoque para nuestro dinero Necesitamos tener un plan para nuestra salud El diablo te va a querer destruir El diablo te va a querer pisotear La gente te va a querer pisotear Pero hay que sostenerse con la mirada puesta en lo invisible Has escuchado a mucha gente que te dice no vas a poder No hablemos sin enfoque hermanos Es peligroso No gastemos si no estamos enfocados Porque el que se va a una tienda y es desenfocado Compra las cosas que no necesita El que va a una cafetería a comer y está desenfocado Come con los ojos pero no come con el cuerpo ni con el paladar El que esté enfocado sacrifica el paladar Porque sabe que el paladar cuando se aterrizó los 20 tacos Automáticamente hay algo que le dice Tragón Mira todo lo que te comiste Hasta para comer necesitamos estar enfocados No te metas en una relación sin enfoque Porque vas a salir perdiendo Te van a decir Demuéstreme su mercancía Y después hablamos Y tú le dices aquí está Y esa historia ya sabemos cómo termina No puedes tener éxito en una célula Si no te enfocas en lo que Cristo estaba enfocado Jesús se sostuvo firme Como viendo lo invisible ¿Cuál era lo invisible? Un mundo arruinado lleno de diablo lleno de demonios Jesús dijo millones y millones de gente arruinada Buena para nada Ruines Yo los voy a sacar del mundo Y a través de mi palabra yo los voy a perfeccionar Y de ser nada se van a convertir en líderes Y me van a obedecer tanto Que yo le voy a decir a este ve para allá Y ese va a ir para allá Y le voy a decir a que él ábreme una célula Y me va a hacer caso y la va a abrir Y le voy a decir a este levántame un movimiento Y se va a ir y va a levantar un movimiento Eso es lo que Cristo veía en ti Él no veía el fracaso que tú estás declarando Que no, esto no funciona No sigas viviendo tu vida sin enfoque No funciona, póngase de pie Ese es lo que Dios te davar No funciona No funciona Gracias por ver el video